El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. ¿Por qué iniciación? ¿Por qué iniciación? Lo que iniciamos hoy es nuestro programa de paso a paso. Bienvenidos. Hoy cerramos una semana de muchos temas muy interesantes. Me llamaron. ¿Qué pasó? Tú solo puedes con dos. ¿Tú solo puedes con dos? ¿Saben quién está ahí? ¿Saben a quién estoy mirando? Adivina el personaje. Adivina el personaje. Ay, no está, no se alcanza a ver. Ahorita la mostramos, ahorita la mostramos, no le voy a decir quién es. Si la adivina no se aparece, miramos quién es. ¿Te vas a quedar ahí o vas a salir? No, ¿qué decía ahí? ¿Qué? Una sorpresa, una sorpresa, una sorpresa que tenemos hoy de invitada. Les decíamos, ella me estaba diciendo que iniciaba solamente con dos. Pues, ¿de qué se estará refiriendo nuestra invitada? ¿A qué se estará refiriendo? Y hablamos hoy de iniciación deportiva. ¿Cómo debe ser esa iniciación deportiva? ¿A qué edad? ¿Cómo debe presentarse? ¿En qué deportes? ¿Qué diferencia hay en esa iniciación deportiva, Moni, que se da por la voluntad de los niños, por su propia iniciativa, a la que es por los papás, que quieren iniciarlos en alguna actividad porque les parece chévere, les parece importante para su desarrollo? ¿O porque fueron deportistas y quieren que sus hijos lo sean también lo antes posible y empiecen desde muy pequeñitos? ¿O porque simplemente se les apareció en el colegio alguna oportunidad, un deporte, el baloncesto, el fútbol, una bicicleta, no sé, y se enamoraron de él? Ese es nuestro tema de hoy. Iniciación deportiva, 268-6033, nuestra línea, para que compartan sus opiniones, sus experiencias y sepamos todos qué hacer ante esta situación. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Aquí inicia este programa con este tema de hoy, la iniciación deportiva, que tiene tantas preguntas como ha planteado Leo y más. Porque además, ¿cuál es nuestro papel? ¿A qué edad se inician? ¿Cuál es la diferencia entre que lo hagan de una manera práctica, simplemente como hábito y estilo de vida, a que empiecen a hacerlo de una forma competitiva? ¿Cuál es esa delgada línea y cómo debemos reconocerlo los papás? ¿Y cuál es nuestro papel para acompañarlos en este proceso? Además, sobre todo, me parece muy importante, ¿cuál es la importancia de que todos los niños se inicien en el deporte? Por X o Y razón, con X o Y objetivo, pero que lo hagan de alguna manera, ya después grandes, les cuesta. Cuesta, cuesta, cuesta. No, y a mí me... Nuestra vida real en paz. No, pero a mí no es que me ha costado iniciar con el deporte, me costó seguir con él, pero fui muy deportista, muy joven, jugué todo en el colegio, baloncesto, bolígol, fútbol, microfútbol, balonmano. Pero me voy al tema de los hijos también, porque, por ejemplo, mis hijos, unos empezaron jugando tenis, luego se pasaron al fútbol, hay niños que simultáneamente deciden meterse en dos, tres deportes y la duda es en cuál lo apoyo, a cuál le dedicamos más tiempo, lo saco de uno, lo meto en otro, cuál será el que más le gusta, cuál será el que más va a disfrutar. Yo hice muchos, simultáneamente. ¿Hiciste muchos? Sí, y muy pequeña, muy pequeña, empecé combinando la natación y la gimnasia olímpica y un día el entrenador de gimnasia me puso el tatequieto y me dijo, bueno, decídase porque estos dos deportes, por ejemplo, no son compatibles, mientras el uno necesita los músculos así, el otro los relaja, entonces a ver usted para dónde va a pegar y me tocó pues tomar la decisión. Me fui por la gimnasia, pero seguí nadando de una manera no tan competitiva y, bueno, luego pasé al tenis, pero simultáneamente jugué voleibol, hice atletismo, lancé bala, hice baloncesto, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y así me inicié yo en el deporte que aún practico, entonces, pues, bueno, hoy también podría aportar desde la vida real, porque no solo tengo la experiencia de cómo han acompañado a mis padres mi proceso, sino también cómo vi los demás padres acompañar el proceso de mis compañeros, en unos casos de una manera muy positiva y en otros, lastimosamente, no tan chévere. Habrá muchas maneras de iniciarse, por supuesto, en el deporte, así como tantas maneras hay de iniciarse en esto de la maternidad y la paternidad. Después no digan que no se los advertí, saquen pañuelo y disfrútenlo. Voy por los míos. Bueno, lo siento, vamos a tratar de solucionar, no sé por qué no se reproduce el sonido ahí en el video y es clave, no tiene mucho texto hablado y pudiese entenderse así, pero la música... Es la parte de la caja de Kleenex. Sí, es muy bonito, es un video, es un comercial de Nido, esa marca, pues, extranjera, además, que le está dando la vuelta al mundo por las redes sociales, una cosa muy bien hecha, con un contenido supremamente profunda y, pues, nos gusta exaltar esas cosas aquí en Paso a Paso. Miraremos a ver si lo logramos solucionar para tenerlo ahorita a lo largo del programa. Solo el inicio, estamos hablando de iniciación, ahí les dejamos solo el inicio. Ahorita miramos y lo vemos completo. Por lo pronto, les recuerdo, 268-6033, ¿saben cuál es nuestra invitada misteriosa? Todavía no quiere salir, todavía no quiere salir y no la va a llamar todavía. Vamos a ver cuándo aparece. Por lo pronto, nos vamos con nuestra vida real que ya está aquí en Paso a Paso. Ricardo León Espinal está con nosotros, es papá, Ricardo, bienvenido a Paso a Paso, y Juan José Espinal. Juan José, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Buenas tardes, Leonardo, muchas gracias por la invitación. Aquí hay papá deportista. Leo, sí, Leo. Bueno, Leo, Leonardo. Leonardo, si no me toca irle a Ricci, me da pena. Ricky, Ricky, si hiciera sumo, uno le dice Leonardo. Pero no era el leíto, Leo. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Todavía sos, yo me devuelvo, Ricardo León o ya sos el papá de Juan José, porque cuando se van volviendo súper famosos. Soy el padre de Juan José. El papá de Juan José. ¿Qué deporte haces tú? Fútbol. Fútbol. ¿Y en qué nivel estás? ¿Dónde juegas? Haznos un poco como el recuento. Yo juego en Alicante Oqueña, de fútbol, categoría A. Tengo 13 años y juego en ABC Fútbol Club. ¿Siempre jugando fútbol? Sí, siempre. ¿No te ha interesado otro deporte? No, fútbol siempre me ha gustado toda la vida. ¿Y a qué hora, Ricardo, empezó Juan José con ese gusto por el fútbol? ¿A qué edad? A ver, incluso estando en guardería, yo pensé que no le iba a gustar el fútbol. Yo soy muy futbolero. Pensé que no le iba a gustar el fútbol. ¿Tenías afán de que empezara a jugar fútbol? No, no, que hiciera algún deporte, pero el fútbol es lo único que yo jugaba. El cambio se dio cuando pasó de guardería a colegio, y a un colegio grande, como puedes darle crédito al colegio, el colegio de los benedictinos. Pues en la época que entró Juan José, el colegio, había como cinco o seis canchas. Estando en transición y pasando a primero, fue que nos dijo que él quería a nuestra clase. ¿Cinco o seis años, más o menos? Seis años, tenía ya seis años, sí. Y ahí empezó todo en nuestra clase, los fines de semana jugaba ciertos campeonatos representando al colegio, siempre como capitán. Y el profesor Andrés Piedraíta, que trabajaba para el colegio, fue como el que le descubrió sus condiciones y su talento, y ahí empezó todo este proceso. ¿Por qué pensaste en la guardería que no le iba a gustar? Porque, pues volviendo un poquito a la película mía, pues yo siempre, mi primero jugué tomé un balón y pelota, yo todo lo que había en el suelo lo chutaba. Y ahí los juguetes que pedía Juan José eran carritos, muñecos, otro tipo de juguetes. Y no, al niño no le va a gustar, tampoco lo presioné. ¿No llegabas con los balones? Y a ver, pues, hágale muy. Una que otra pelota en la piscina, en la unidad, venga, tírenla, yo me tiro y ya, no más, absolutamente nada, pero jamás hubo presión, pues, por que descubriera este deporte. ¿Qué sientes tú al jugar fútbol? ¿Y por qué se te despertó de repente ese amor por este deporte? Cuando yo era muy chiquito, a mi abuelo siempre le ha gustado que yo jugara. Entonces él me llevaba siempre a la cancha que quedaba cerca de la casa y me terminó gustando porque también comencé a ver y me gustaba mucho cómo eran los partidos. ¿Pero ibas a la cancha a jugar fútbol o llevabas los carritos a rodar por la cancha? Pues yo llevaba la pelota, pero muchas veces me ponía a hacer otras cosas. Yo solo iba porque mi abuelo me... ¿Y nunca sentiste una presión por que te gustara el fútbol o por X o Y deporte, no? No, nunca sentí presión. O sea, te lo mostraban, te lo insinuaban, te lo ponían ahí, pero hasta ahí. Sí, hasta ahí. ¿Y ahora qué sientes al jugar fútbol? ¿Qué representa el fútbol en tu vida? Pues el fútbol es como un estilo de vida para mí porque, pues, me gusta mucho y quisiera llegar a ser algún día profesional. ¿Cómo es tu semana? ¿Entrenas qué días? Martes, jueves y viernes. ¿Y los otros dos días te sientes incompleto? Muchas veces. Sí, te hace falta. Sí. Te iba a preguntar, Jomoni, porque es que Juan José tiene 13 años, pero digamos que ha llevado una vida de deportista de alto rendimiento. Ya ha jugado dos ponifútbol, ya pasó por la superación de una lesión importante en su corta carrera. ¿Esa lesión qué significó para ti, Juan José? No, cuando yo sentí esa lesión... ¿Cómo fue la lesión, perdón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te caíste? No, yo iba a cobrar un tiro de esquina y se me quedó enterrado el pie en la grama. ¿Y entonces? Pues yo sentí lo peor, que no iba a poder jugar más. ¿Pero dónde, qué pasó? ¿Se quedó enterrado el pie y qué? ¿Se te dobló? ¿Qué se te sorprendió? Se me fracturó un huesito de la pelvis. Ajá. Se fisuró. ¿De la pelvis? ¿Entonces fue duro? Sí. ¿Iba con todo ese balón? Sí. Era una pegada bastante fuerte, sí. ¿Y esa lesión duró cuánto? Un mes y medio. Eterno mes y medio. Sí, eterno. ¿Y para los papás también? Sí, bastante, porque además eran muletas, no podía apoyar el pie, ya entraba en la época del colegio, entonces la logística para llevarlo, traerlo y todas esas cosas fue un poquito complicado. ¿El papá se alcanzó a asustar por su compromiso deportivo? No, 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 normal que pase en un deporte de contacto, pues que tenga una lesión. ¿Pero pensaste que eso iba a comprometer su regreso a las canchas y que de pronto no iba a poder jugarlo de una manera tan profesional o nunca hubo ese susto? No, no, nunca para nada, sin saber qué había pasado sin tener un diagnóstico de un especialista, no era para alarmarse todavía. Pero sí nos preocupamos mucho, obviamente, porque trataron de recuperarlo para la segunda fase del torneo, hicimos pues todos, el club, nosotros, muchos familiares y amigos nos colaboraron en las terapias, pero no le dio en el segundo, para el segundo, para los octavos de final, no le dio, o sea, jugó 10 minutos, se volvió a resentir, volvió, salió en la segunda, ya para cuartos de finales, como era un poquito más, había más tiempo de recuperación, volvió a ingreso y tampoco le dio. Entonces ahí sí ya tocó llevarlo donde un ortopedista y le hicieron exámenes de rigor y salió una fisura en el huesito. Vamos a responder la llamada porque está Tatiana con nosotros ya en el 268-6033, mamá de Jerónimo y Ana Sofía. Tatiana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien ustedes. Muy bien, Tatiana. ¿Qué edades tienen Jerónimo y Ana Sofía? Jerónimo tiene dos años, Ana Sofía seis. ¿Y alguno de ellos ya, Ana Sofía, que está más grande, ya inició en el deporte o Jerónimo también? Exactamente, por eso pues quiero compartir como mi experiencia con todos. Ana Sofía empezó a mostrar pues como esa cantidad de energía que ellos al año y medio, dos años, pues tienen, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y también como parte de consejo para todos los que nos están viendo, empezamos a mirar por medio de la caja de compensación. Entonces Ana Sofía tiene una mamá sedentaria, pero tiene un papá que es licenciado y profesor de educación física, que hace deporte, corre maratones. Entonces, claro, pues el papá no va a dar que la mamá sea la que se encargue de eso. Por medio de la caja de compensación empezamos a mirar pues como una cantidad de opciones y Ana Sofía arrancó con natación. Pues le encantó la natación, pero entonces ya después mamá yo quiero valer, mamá yo quiero jugar, fútbol. Entonces Ana Sofía juega fútbol. Ana Sofía está iniciando en este momento baloncesto, está en un nivel más bien avanzado en natación, a pesar de solo tener seis añitos y arrancó desde los dos años. Y ya estamos arrancando en ese mismo proceso con Jerónimo porque desde muy pequeño pues ya mostró la pasión por el fútbol. Obviamente hincha de nacional y entonces estamos pues ya arrancando también con Jerónimo en ese proceso, apoyándonos de los, ¿cómo se dice?, los programas que tiene por ejemplo la alcaldía, que tiene el INDER de Medellín, que tiene en sí pues por ejemplo las cajas de compensación. Entonces no hay excusa para no arrancar con los niños en un proceso tan importante como es eso. Tatiana, muchas gracias, una bonita experiencia y lo que te falta porque ese es un compromiso doble. Por supuesto los niños tienen que querer y entregar una parte importantísima de sí para lograr resultados cuando deciden hacerlo de manera profesional, que no es digamos nuestro tema hoy, hoy hablamos de la iniciación deportiva, perdón. Pero, ay los papás, ese acompañamiento duro. Bastante, es un compromiso total y incondicional, pero sobre todo pues muy relacionado también o muy de la mano de obligaciones, responsabilidades y compromisos como persona y como ser humano, en el estudio, en la casa, comportamiento adentro y afuera, en el equipo adentro y afuera. Entonces, él sabe los compromisos que tiene que tener, él puede llegar a muy lejos y con disciplina, respeto y con mucho sacrificio. Bueno, eso quería preguntar Ricardo, ¿cómo maneja también ese tema del balance del estudio y del deporte? Porque cuando yo estaba pequeñito también a uno lo que le decían es, está en fútbol mientras le vaya bien en el colegio, mientras estudie, mientras vaya bien, si no, si está perdiendo el año, lo sacamos de fútbol, lo sacamos de todo. Bueno, es muy complicado, la verdad que es muy complicado, pero ahí hemos tenido el apoyo fundamental de la psicóloga de Juan José, de la psicóloga deportiva, la doctora Lina Urrego, que también nos está acompañando acá, es importantísimo, ella, o sea, entre Juan José, la mamá y yo hemos llegado a unas negociaciones para que él pueda llevar las dos cosas tranquilamente, porque tiene las capacidades intelectuales para hacerlas, tanto en su estudio como en su deporte, entonces, sino compromiso, disciplina y sacrificio de él, o sea, hoy como hablábamos fuera de cámaras, la tecnología hoy nos permite hacer demasiadas cosas, y entonces él puede tranquilamente llevar sus dos profesiones. ¿Dónde acá me abres nosotros? ¿En la cancha o en el salón de clase? No, en las dos partes me va bien. ¿Sí? Sí. Esto de, al principio pensabas que no le iba a gustar, ¿y qué pasó cuando le empezó a gustar más de la cuenta? ¿Estabas preparado para eso? Porque ya decía yo del compromiso que exige por parte de los papás, que garantiza, pues, sin duda, gran parte del éxito. Yo sí estaba preparado, pienso que pronto la madre no, la madre no le gustaba casi mucho el fútbol y ahora es fanática, hincha número uno, pues, y ya le gusta mucho demasiado el fútbol por Juan José. No, yo ya, pues, digo yo que soy el primer crítico y a veces soy hasta exagerado con la crítica con él, pero también he aprendido, pues, cómo manejar la situación, también con el apoyo de Lina y del club. El club, pues, nos ha enseñado a los padres, pues, como digo yo, aquí ya vemos 45 millones de técnicos y todos creemos que hayamos de fútbol. Y hay que respetar eso, uno trata, pues, de hablarle mucho a José, de ciertas cosas que uno ve desde afuera, pero adentro es otra cosa diferente, pero también he aprendido cómo manejar la situación. Mañana Juan José te dice, pa, yo no quiero seguir jugando fútbol, ah, me encariñé de otro deporte, alguna cosa que, ¿cómo lo tomarás? Lo importante es donde él se sienta bien, me gustaría que fuera un deporte y que se fuera el fútbol, pero alguna disciplina, un deporte que le dice, porque el deporte da mucha disciplina y entonces no, es lo que él escoja, es lo que él quiere, lo que él desee. Pues bien, muchas gracias por acompañarnos en este proceso de iniciación, por contarnos el propio, porque hoy nos vamos a enterar todos de cómo se inicia uno en este proceso deportivo, independientemente de que, como dijimos al comienzo, lo hagan de una manera competitiva o no. Está listo el video, a ustedes muchas gracias, nos vamos al corte, ahora sí, con este video, ya les había advertido de sacar la cajita de Kleenex, disfrútenlo y ya regresamos, viene la experta paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. ¿Cómo se llama usted? Es Emanuel, diga Emanuel. Eso. Emanuel está en nuestro mamarazzi de Paso a Paso, recuerden Paso a Paso arroba telemedellín.tv para enviar sus videos, fotografías, grandes, citas, pequeñitas. Hoy hablamos de iniciación deportiva y nuestro dato dice que hay que iniciar a los niños desde una temprana edad a la práctica deportiva, ya que así les estaremos inculcando un hábito que a lo largo de toda su vida le aportará grandes beneficios, pero ¿de qué manera podemos hacer que la iniciación deportiva sea positiva y despierte su interés por el ejercicio físico? Pues que nos lo diga nuestra experta, que ya está en Paso a Paso. Lina María Urrego está con nosotros. Lina, bienvenida a Paso a Paso. Psicóloga especialista en deporte, magíster en deporte de la Universidad del Bosque en Bogotá, coordinadora del área psicosocial del Team Medellín, mamá de Juanita y Jacob. ¿Qué más me faltó nada? Y ya está nuestra otra experta que la teníamos oculta. Ya apareció. Florencia, ¿cómo estás? Bien, preparada. Mira, allá te estás viendo. Ay, hermosa Florencia. El Team Medellín, ay, es una cosa hermosa. Hoy estuvimos hablando de eso en el programa de radio de la Alcaldía de Medellín en la mañana. Y bueno, muchos deportistas con altísimas capacidades han dejado de sobresalir por la falta de recursos y ahora la Alcaldía a través del INDER ha sacado este programa para apoyarlos y, pues sobre todo económicamente, pero eso implica la distribución además de los recursos en cosas que los ayuden a sobresalir. Así que pronto esto empezará a dar sus frutos y tendremos todavía más deportistas de alto rendimiento que antes por la escasez de los recursos, porque eso conlleva un compromiso económico importante, pues dejaban de resaltar. Pero bueno, hoy hablamos del tema de la iniciación deportiva. No importa si con miras a que sean grandes deportistas o no. Y a qué hace alusión ese término, iniciación deportiva. Bueno, Mónica, es comenzar a trabajar con los niños desde muy tempranada para que ellos comiencen a desarrollar unas habilidades psicológicas para que esas habilidades psicológicas las transfieran a su vida diaria. Todos los niños deberían de pasar por esta iniciación deportiva, Lina, o solo los que muestren ese gusto inicialmente, porque a veces muchos papás dicen, no, es que él todavía no muestra como afinidad por ningún deporte y yo no lo voy a obligar, no lo voy a presionar, pero a veces no hará falta también como motivarlos para que lo hagan. Es mostrarle todo el abanico de posibilidades que tienen en el deporte. Como hablábamos ahorita anteriormente, no es el deporte que hizo mi papá, que hizo mi mamá, el que me quieren imponer, sino mostrarle y llevarlo, bueno, llevémoslo a fútbol, llevémoslo a baloncesto, llevémoslo a nadar, para que él vaya sintiendo una motivación por el deporte que realmente le gusta. Pero sí deberían pasar todos los niños por un proceso de iniciación deportiva. Sería muy bueno, sería ideal. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios? Cuando nosotros pasamos por el deporte, desarrollo rutinas, hábitos, son niños muy organizados, esos niños que aprenden a tolerancia a la frustración, por ejemplo, un niño que perdió un partido, entonces él tiene que saber manejar esa tolerancia a la frustración, cómo la va a manejar, aprende a autorregularse, a controlarse emocionalmente, a controlarse cognitivamente. Es muy importante tener claro como padres con qué finalidad nos vamos a iniciar en esa actividad deportiva, porque indudablemente hay unos, como tú decías, que han hecho una carrera deportiva, algunos muy exitosa, otros por el contrario son unos deportistas frustrados, que lo que quieren ver en su hijo es ese campeón que ellos no pudieron ser. Si es necesario tener claro cuál es el objetivo que tenemos al iniciar la práctica deportiva con nuestros hijos. Sí, claro, dejarle claro, primero al papá, tenemos que comenzar con los papás, ¿por qué lo estoy llevando a practicar el deporte? ¿Por qué voy a disfrutar? ¿Por qué voy a aprender? ¿Por qué voy a desarrollar unas habilidades psicológicas que van a ser transferibles a mi vida diaria, que me van a ayudar más adelante en el colegio, con la familia, en la universidad? Y ya de ahí partir, y la psicóloga del deporte, eso es lo que hace. Entonces vamos a establecer unos objetivos realistas, medibles y alcanzables, y son objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿A qué le vamos a apuntar cuando yo llevo a mi hijo a practicar el deporte? Aquí que hablamos tanto de estrategias de crianza, de corrientes de crianza, de metodologías de crianza, el deporte más allá del deporte como tal, puede ser una de ellas entonces, según todo lo que aporta y enseña a los niños y a los padres. Sí, claro, le aporta la respuesta. Y lo que regula, de moda. Sí, sí. Como he dicho, desarrollamos unas habilidades psicológicas, unos hábitos, unas rutinas, y lo mismo sucede con los padres. Ellos también desarrollan unas habilidades porque es muy diferente el padre de familia que tiene un hijo deportista, que los horarios son tan diferentes, que él aprende a comer de una manera, que él aprende a dormir, que él tiene todas esas rutinas, entonces también hay que capacitar a los papás y desarrollan ellos también unas habilidades. Además, porque el papá se vuelve psicólogo, promotor, utilero, transporte, todo, pero que lo diga en esta vida real, ¿cierto? Ah, ¿sabes lo carito? Le ha tocado de todo. ¿Desde qué edad se debe iniciar este proceso para hacerlo más favorable? ¿No hay niños que son muy chiquitos? Pero, y lee uno otros documentos que a partir de los 5, 7 años, ¿cuál es la más recomendable? Entre los 3 y los 5 años, cuando ya él te quiera decir, yo quiero practicar este deporte. Primero es el juego, ¿cierto? El deporte siempre comenzamos a través del juego a desarrollar todas esas habilidades, tanto físicas como psicológicas. Pero más allá del querer practicar este o este deporte, que los niños pueden mostrar desde muy temprano, digamos, su inclinación, así luego cambien. Más allá de eso, ¿cuándo están ellos preparados para ejercer un deporte como tal? O sea, yo haría la diferenciación entre actividad física y deporte, ¿no? Sí, es muy claro. Ellos comienzan primero realizando una actividad física. Más o menos entre los 6, 8 años, yo ya puedo decir, puede estar en alto rendimiento. ¿Cuándo? Hay disciplinas deportivas que comienzan desde muy temprana. Por ejemplo, gimnasia rítmica, son niñas que comienzan a los 3 años y a los 6 años ya son deportistas de alto rendimiento. Ciclismo ruta, comienzan jovencitos a practicarlo, pero alto rendimiento son a mayor edad. Depende también del deporte. ¿Y cuál es la delgada línea, lo decíamos ahora, entre practicar o hacer actividad física e iniciarse ya luego en un deporte? Listo, yo me inicio cuando son los primeros pinitos. Listo, actividad física porque voy 2, 3 días a la semana. Ya hay una rutina. Y practico la disciplina. Pero ya es alto rendimiento cuando todos los días yo practico mi deporte y porque yo ya estoy decidido que posiblemente se va a hacer mi proyecto de vida. Pero entonces esta definición me pone a mí, antes de irnos a la línea, como a pensar en el tema de Juan José. ¿Él ya es alto rendimiento? ¿Todavía está en iniciación? Estamos en la línea. ¿Está cruzando el límite? Sí, porque él ya no es actividad física, lo realiza 3 días a la semana, sus entrenamientos y fines de semana compite. Entonces ya nos estamos proyectando. Ya no es iniciación, sino proyección al alto rendimiento. Y ya psicológicamente y en el entorno familiar ya hay una disposición diferente también. Claro que sí. Claro que sí. Además con Juan José se ha realizado un proceso psicológico, entonces ya tiene muchos recursos para afrontar las demandas y exigencias de su disciplina deportiva. En la línea 268-6033 está Marta, abuela de María Ángel. Marta, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, Marta. ¿Qué edad tiene María Ángel? Mi nieta tiene 7 años y está que no le alcanza ya el tiempo. Imagínense que está, vea, está en natación, está en basquetbol. Y la escuela la escogió, fueron a escoger a varias escuelas de envigado y entre ellas escogieron a mi nieta para que les dieran como la actitud para el canto, para la música. Entonces están las 3 y a veces, vea, por ejemplo, mañana tienen el primer torneo que van a tener en Las Palmas. Entonces yo creo que no va a alcanzar para ir a natación porque no le alcanza el tiempo, porque pues la natación es a las 10. Y el torneo de basquetbol mañana es a las 8 o 9, entonces yo creo que no le va a alcanzar el tiempo. Y ella es desesperadita, ay, abuelita, lléveme, lléveme, abuelita, lléveme. Y a mí me va a pensar, no le alcanza, no le alcanza como el tiempo, ¿sí me entiende? Entonces ella se tiene que dividir. Pero ella es encantada, ella es encantada. Oiga, y aquí están cayendo unos aguaceros miedosos, se va para la natación. Y dice, abuelita, yo le digo, amor, está haciendo mucho frío. No, 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 venga, vámonos, abuelita, venga, vámonos, lléveme, sí, lléveme. Y ella es desesperadita. Yo nunca falto desde que yo pueda ir al mismo hoy, porque esa es la felicidad de ella. Y va súper bien, imagina que el año pasado terminó el año desde octubre. Y la profe le dijo a mi hija, no, déjeme aquí para que me ayude a nivelar los otros niños. Es una niña excelente. Marta, me siento tan supremamente identificada. Yo me quería dividir. Y Marta, ¿qué haces? Y yo pare, unos correcores. Y sabe que uno no se cansa, uno tiene energía para todo, porque es que es una pasión, uno vibra realmente con eso. Yo en este momento de mi vida hago deporte más por disciplina que por la pasión que yo sentía cuando hacía lo que a mí me gustaba. ¿Cierto? Esa pasión es demasiado motivante y es casi que innata. Esa es la clave. La clave para un deportista es la motivación. Ahorita lo hablábamos y decíamos, si no hay motivación, si no hay ese gusto por esa disciplina deportiva, es muy difícil que continúe y que el niño se adhiera a esa disciplina. Y en este caso, de la abuela, es el canto, es la actividad física, la natación, pero ¿es favorable que un niño inicie simultáneamente con más de dos actividades físicas o es mejor encaminarlo en una sola, dedicarle su tiempo a eso? Es mejor irlo encaminando en una o dos actividades. Las actividades, como decíamos ahorita, vamos a ir probando, pero cuando se tiene tantas actividades, también se satura mucho y ya hay una carga cognitiva. Adicional está la carga académica. Entonces, como dejémosle la carga académica, pero entonces comencemos a probar despacio, donde se va sintiendo más cómodo y lo que dice Mónica, esa motivación tiene que incrementarse porque es lo que sostiene al deportista. Hay grandes, digamos, corrientes que hablan de una nueva metodología de la educación, sobre todo muy fuerte desde la neurociencia, que habla de la importancia de la emoción a la hora del aprendizaje. Jugamos a nada. Jugamos a nada. Listo, juguemos a nada. Tú te sientas y no jugamos. Pero espérate que es que yo estoy ocupada. Nada. No, yo quería preguntar, sobre todo en ese sentido, cuando los padres iniciamos a los niños en un proceso deportivo, por ejemplo, Florencia me ve todos los días salir y ella de repente empieza a hacer los ejercicios, pero cuando los padres los iniciamos en ese proceso y ellos empiezan a desarrollar ese gusto y la nueva educación, decía yo, propone pues listo, entonces que ese sea su modelo de aprendizaje, que se dedique a eso. Eso, casi que retíralo del colegio, porque si eso es lo que le gusta, pues fortalezcaselo, apóyelo, váyase con toda, o lo contrario, empezamos a iniciarlos porque sabemos que le hace bien a su salud, no porque tengamos grandes aspiraciones, pero si al niño no le gusta, ¿qué causamos? No. Si no hay motivación. Eso, lo importante es guiarlo y orientarlo por el gusto, el que quiere. Entonces, si quiero deporte o yo quiero música o yo quiero bailar, listo, y ahí ya lo vamos encaminando a los niños y no dejarlos que dejen a un lado el estudio, es clave porque podemos hacer deporte y podemos hacer el estudio. O sea, tampoco volvernos como tan flexibles y alcahuetas, hay que tener unos límites y si es bueno o hasta qué punto es bueno exigirles un buen rendimiento académico y amenazar con el tema de, bueno, si no rinde se sale de aquí, pues porque lo viví y para mí era lo peor, que me fuera mal en el colegio, no porque me fuera mal, sino porque me iban a quitar lo que más me gustaba. Estaba arriesgando lo otro. No, es no utilizarlo como castigo, el deporte no es un castigo, por el contrario, motivarlo. Que el deporte me ayude a motivarlo a que le vaya muchísimo mejor académicamente. ¿Cuál debe ser, Lina, ese punto determinante que divide esa línea entre el simple deporte, la actividad deportiva o ya un reporte de alto rendimiento? Sobre todo porque hay deportes, como el que mencionabas ahorita, la gimnasia, el nado sincronizado también, el que deben empezar muy niños y digamos que la vida activa son muy jovencitos todavía. Bueno, es clave saber hasta dónde va a llegar mi hijo, eso nos lo dice el director técnico, sí, su hijo puede llegar a un alto rendimiento, los papás debemos ser muy realistas, no es que él llega, no es que él llega, no, vamos a ser realistas, llega o no llega mi hijo. Y si llega, entonces en familia tomar la decisión, le vamos a apuntar a tener un hijo deportista de alto rendimiento o que lo tenga como un hobby y continúe estudiando, ya es decisión de la familia. Sí, porque eso de apuntarle y de que sea decisión de la familia no es lo que yo decía ahora, solo que el niño quiera, eso exige un compromiso fuerte, ¿no? Sí, compromiso de todos, de todos porque cuando yo trato a los papás, me dicen Lina, yo también me canso, las llevadas, las traídas, los torneos, el gasto de dinero cuando viajan, entonces es un equipo, yo les digo siempre, el papá, mamá, el deportista son un equipo y a qué le vamos a apuntar todos y ahí se suma la psicóloga del deporte. Es que la parte psicológica me parece fundamental ahí porque a veces es más difícil lidiar con los padres que con los deportistas. No, es muy lindo, es muy lindo trabajar con ellos porque ellos también tienen sueños, ellos también tienen metas, entonces es como juntar los sueños de todos y a qué le vamos a apuntar, a qué objetivo vamos. La línea está María del Pilar, abuela de Emanuel, María del Pilar, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy contenta con este programa. Qué bueno, María del Pilar, ¿qué edad tiene Emanuel? Emanuel tiene tres añitos, pero mi experiencia no es con Emanuel todavía, mi experiencia fue con mi hija. Te escuchamos, María del Pilar, ¿cuál fue tu experiencia? Yo viajé mucho con ella en la Universidad de Antioquia y lo que decía la que estaba invitada, sí es verdad, simplemente yo la llevaba a jugar, lloraba porque, ella lloraba de pronto porque estuvo en la gimnasia y no ganaba torneos, entonces decía, yo hice mejor ese ejercicio, eso me dolía a mí, yo le decía, no, tranquila, que es que no es para competir, es para que haga deporte, eso es una cosa que también a uno como mamá lo llena mucho porque yo sufro y aparejo con ella. En este momento ella ya es una ingeniera, adquiere mucha disciplina, mucha, mucha, mucha disciplina, el deporte les ayuda mucho en la disciplina para toda la vida, para los diferentes campos. Yo la escuchaba a ella hablando, a esta, me olvidó, la que tiene el bebé al lado. ¿Lina, Mónica? A Mónica que no la deja hacer nada. Yo la escuchaba a Mónica y sí, es verdad, ellos llenan, pues llenan muchos espacios y es una cosa para la vida. Mi mamá era furiosa, me decía, ¿por qué la llevar? La tuve, ella en este momento tiene 30, yo tengo 60 y yo la llevaba, en ese tiempo estaba la EPA, la llevaba en la EPA, la llevaba allá a iniciación musical, todo eso los sábados. Salí a la carrera de allá con una coquita para ella ir a la gimnasia. Por lo general los domingos tenía presentaciones, también estuvo en natación, entonces, pero eso le sirvió para la vida y en serio, que verdad, soy una madre feliz de haber compartido todo ese tiempo con mi hija y espero con mi nieto, que tiene solo tres añitos, yo le dije a mi hija cuando quiera y necesite que yo la acompañe o que lleve el bebé, yo lo llevo a donde sea porque todavía creo que todavía tengo fuercecita. Y fuerza que va a hacer María del Pilar cuando empiece Emanuel a hacer su deporte. Por más abuelas así, sí, claro, eso es lo que uno necesita, un apoyo fuerte, no solo del grupo primario, sino de la red de apoyo, que colabore, porque es que en serio, yo veía a los papás, a los míos mismos, hacer un esfuerzo enorme porque yo pudiera realizar como ese sueño, en principio es un sueño, ¿no? Sí, es guiar también a los papás, Mónica, lo que hablábamos ahorita, hay papás que fuimos deportistas de alto rendimiento, yo fui deportista de alto rendimiento y yo soñaba que mi hija también compitiera en ciclismo y Juanita me lo dejó muy claro, me dijo, mamá, monto en bicicleta, pero no alto rendimiento, ese no es mi sueño, entonces ahí se acabaron mis sueños, pero ella tiene otros sueños porque canta, baila, toca violín, entonces esa es la clave, ¿a qué le vamos a apuntar con nuestros hijos? ¿Cuáles son los sueños de ellos? ¿Cuál es el papel mismo como de los padres para, porque todos soñamos de una u otra manera cuando se inician en este tema del deporte con que sean grandes deportistas, ¿no? Tenemos referentes muy fuertes en esta ciudad, en el país y en el mundo, ni qué decir, y todos queremos ver a los hijos convertidos en una Mariana Pajón, en un James, en qué sé yo, pero cómo no frustrar nosotros también como papás cuando nos damos cuenta de que no es por ese camino. No, es clave, llega o no llega mi hijo, cuáles son los objetivos y algo muy claro que debemos tener es si sirve para este deporte o es que me sirve para otra disciplina deportiva, yo trabajé con gimnasia rítmica y a las niñas las evalúan, este sí es el biotipo de gimnasia rítmica, no lo es, pero entonces, ven, busquemos otra opción, entonces ahí trabajamos de la mano también con los papás porque, claro, la mamá estaba empeñada en que la niña tenía que ser de gimnasia rítmica, entonces, ven, nos sirve para gimnasia, pero sí nos puede servir para otro deporte. Lina, y en el caso contrario, cuando nos metemos de lleno y listo, esto es lo que quiere nuestro hijo, vamos a apoyarlo, le vamos a poner nutricionista, psicólogo, todo lo que necesite, vamos a sacar este proyecto en familia adelante, ¿hasta cuándo invertirle? Antes de desistir, porque eso demora en dar sus frutos y van pasando los años, la inversión es fuerte, el desgaste es mucho mayor y uno dice, bueno, ¿y entonces esto cuándo despega? ¿Cuándo libramos esta platica? Que no se pierda la platica. No, tenemos que tener claro, conocer y caracterizar el deporte, listo, si es un deporte que es a largo plazo, donde él va a mostrar resultados, el papá tiene que tener claro que es que él va a demostrar resultados a los 25 años y comenzó a los 5, entonces me faltan 20, estoy invirtiendo, pero es que allá es cuando yo voy a ver los resultados, por eso los papás también tienen que tener claro en qué deporte estoy metiendo a mi hijo, cuándo se desarrolla y se potencia todas esas habilidades del chico. Póngalo, Garbillar, que tiene probabilidades hasta los 50, 60 años de recuperar a platica Moni. Psicológicamente, ¿cuál es el efecto de esa presión de los padres? En ambas posturas, o uno para que haga deporte y sea un gran deportista, o en otro para que ni siquiera lo inicie y se despreocupe también como de esa parte de salud y de estilo de vida que aporta la actividad física y que los papás estén ahí de una u otra manera asumiendo esas posturas tan radicales. Bueno, se ve todo en el deporte, se ve el deportista que dice, a mí me sirve que mi papá esté encima, que me levante, que me diga que hay que comer, que me diga que me tengo que dormir temprano, que me diga qué tengo que hacer, que me presione, que me exija. Como Mónica también encontramos el deportista que me dice, Lina, no quiero ver a mi papá en la tribuna, no lo quiero escuchar, no quiero el silbido de él, porque es que me genera mucha presión y no tengo un buen resultado. Entonces es saber encaminar a ese papá, ese papá que me sirve como esa red de apoyo positiva que me incrementa niveles motivacionales, atencionales, o el papá que minimiza ese hijo deportista. Entonces el psicólogo del deporte allí cumple la función regular, encaminar a esos papás. Debería haber un psicólogo del deporte en todas las disciplinas. Ay, ojalá. ¿Cierto? Sí. Lo digo de prueba porque es que digamos que son los que pueden ayudarnos a tener ese equilibrio. Uno siempre está pensándose en el entrenador, en el médico, pero es que esa parte psicológica creo que es la que le da el verdadero equilibrio a la parte familiar y a esa unión que debe haber entre el técnico y los padres también. Porque es el que ayuda a entrenar la mente, ¿no? No, claro que sí. Además, como estamos hablando, yo entreno con el deportista psicológicamente, también entreno a los papás para que asuman cómo es ese rol de ellos como padres, pero también trabajo con el grupo técnico, con todo el cuerpo técnico tengo que trabajar. Una mala reacción de un director técnico que va a generar en los niños sabiendo que es un referente para ellos. Yo te voy a pedir una consulta, Lina. Ah, cóbrele, cóbrele. De una de las grandes citas pequeñitas que tenemos hoy, para la que yo estoy seguro que muchos padres necesitamos acompañamiento psicológico, emocional y que nos ayuden a responder esa pregunta que seguramente le han hecho a muchos de ustedes. Grandes citas pequeñitas para irnos al corte. Esta de Mariana. Mami, ¿el niño Dios es hijo de quién? Eh, de papá Dios. Mami, ¿y él nos trae los regalos de Navidad? Sí, hija de él. Mami, pero así bebé, ¿cómo puede repartir los regalos? Mi amor, es que él ya creció. Ahora menos que entiendo, porque no se supone que cuando creció lo amarraron a la cruz que está en la iglesia, y entonces, ¿cómo se baja de ahí para repartir los regalos? Vamos a ver qué nos dice la psicóloga después del corte, Mariana, los seis años, ya volvemos a Paso a Paso. Numeral embalada. Estás viendo Paso a Paso. Sofía y Mía Moreno están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso, recuerden, fotografías, videos, grandes, citas pequeñitas como con la que nos fuimos al corte, nos las pueden enviar a Paso a Paso arroba telemedellín.tv Seguimos hablando de iniciación del deporte, tenemos a Lina, a quien quería preguntarle, Lina, viviste con Juan José una etapa muy difícil en su carrera, que ha sido muy corta, pero también muy exitosa, con muchos altibajos, también sufrió una lesión, ¿cómo es llevar ese proceso con los niños y con la familia? ¿Cuál sería la recomendación también para los papás que en algún momento nos podemos ver en esa situación? Claro, primero que todo, calmarse, tomar buenas decisiones, es decir, en este momento mi hijo está lesionado, lo llevo donde el especialista que es, no me voy a poner a improvisar, le voy a hacer filtración, le voy a poner pañitos, no, llevémoslo directamente al profesional que es e inmediatamente comenzar un proceso psicológico, porque cuando un chico se lesiona, se bajan todos los niveles motivacionales, se baja la autoconfianza y es muy difícil retornar de manera exitosa. En la historia de Juan José, hay algo, y él decía que venía con un muy buen rendimiento, se había destacado, le pegaba muy duro al balón, era destacado por pegarle muy bien de media distancia, después de esa lesión se demoró mucho en volver a lograr, en llegar a ese nivel en el que estaba. Sí, con él trabajamos mucho la autoconfianza, cuando él vuelve a la cancha, él recuerda lo que sucedió, él cree que le va a suceder lo mismo, entonces es comenzar a incrementar esos niveles de autoconfianza que él crea en él, en esas capacidades que él tiene, y llevarlo al campo después de un entrenamiento psicológico previo, para que todas esas habilidades psicológicas que nosotros trabajamos de manera teórica, las lleve a la práctica. Volver a la confianza. Hay otro caso, Lina, que se presenta mucho en esto de la iniciación deportiva, y es que el pelado empieza, o la pelada, y tiene unas habilidades impresionantes, los profesores, los técnicos, le dicen a los papás, mire, esta niña, este niño va a ser un campeón, pues resulta que la niña no quiere, y entonces los papás, pues soñando con lo que le han dicho, los profesores también nos empeñamos en, no, hágale, hágale, yo le apoyo, no sé qué, terminan un poco haciéndolo por darle gusto a los papás, y finalmente terminan saturados. No hay un gusto, no lo disfrutan, ahorita hablábamos, antes de llegar al programa, decíamos, como es de rico empacar la maleta, tú fuiste deportista, empacar la maleta, y decir, yo voy a ir a entrenar, desde ahí ya hay un disfrute, ya se goza muchísimo, entonces estos chicos normalmente no llegan, porque no lo disfrutan, realmente no van a tener un buen desempeño, porque no lo van a hacer de la mejor manera. Entonces, no vale la pena insistir en esos casos. Insistamos hasta cierto momento, hasta cuando, yo creo que ahí es donde el deportista va a decir, mami, papi, realmente eso no es lo mío, y yo quiero hacer otra actividad. Es importante que haya una excelente comunicación con el hijo, y permitirle que él nombre y nos diga, no quiero o sí quiero. Lina, y pasa lo contrario, papás que quieren que sus hijos sean grandes deportistas, pero les da miedo que se inicien tan temprano, por miedo que se saturen, entonces esperan que pasen unos cuantos años, y pues para eso de ser deportista de alto rendimiento y con grandes triunfos, los coge la noche, por decirlo de alguna manera, y si los inician deportivamente, pues, pero aquí, allá, pican, pero no los focalizan, y los cogió la noche. Si es realmente sinónimo de una saturación, empezar tan temprano, desde que haya pasión, eso aguanta lo que sea. Bueno, tenemos que tener pasión, pero tenemos que caracterizar el deporte, conocer el deporte. Si quiero este deporte que me inicio rápido, tengo que iniciar rápido, pero si quiero un deporte en el que me voy a iniciar más rápido, entonces comienzo a hacer mis pinitos, disfrutándolo, sacándole gusto y mirando a esa alta proyección. ¿Se puede ser deportista, iniciarse en una vida deportiva, un niño puede hacerlo sin renunciar a su niñez, sin dejar de ser niño, sin dejar de jugar, pintar, correr? Esa es la clave, eso es lo que nosotros buscamos y guiamos y orientamos a todo un cuerpo técnico y a los padres de familia. No perdamos esa niñez tan linda que es la de jugar con mis otros compañeros, de ir a cine, de disfrutar etapa a etapa, esa es la clave. Un consejo para los padres que están empezando con sus hijos una actividad deportiva. Llevar a sus hijos a que practiquen un deporte, les va a dar rutinas, hábitos, desarrollan unas habilidades psicológicas que van a ser transferibles a su vida diaria, son niños exitosos en las relaciones con sus amigos, en trabajo, mucho más adelante tienen un montón de capacidades cognitivas que les va a hacer bien. Además, cuando nosotros trabajamos con ellos buscamos que sean personas de bien que le aporten a la sociedad. Bueno, es grandioso, lo que todos queremos con los hijos. Florencia, ¿qué deporte te gusta a ti? Ir a mi preescolar. Ir a mi preescolar, ah, bueno, vamos bien. Ese es el mejor deporte. O sea, el mejor deporte, ya ganó la actividad física y el estudio. Bien. ¿Chocala, Flo? Eso. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, es un tema que a todos nos toca, a unos en mayor medida, a otros de alto rendimiento, a otros de no tan alto rendimiento, pero todos somos finalmente papás de alto rendimiento. Así que muchas gracias a Lina por estar con nosotros, a Nuestra Vida Real y a ustedes por conectarse. Feliz fin de semana, disfrútense y nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos. ¿Qué? Flo esta, las guardo. ¿Le piste? Chao. 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 Escolar, que la pongo.